Hola a todos, aquí yo GalarmonX trayéndoles este nuevo video Se preguntarán por qué lo hago con mi voz La verdad es que estoy probando un nuevo micrófono que compramos junto con mi hermano Y también porque quiero saber qué opinan de mi voz en los videos Si les gusta que la usen en los videos que no son de Digimon En los cuales en todo caso seguiría usándolo Kendo O si debería usarlo en todos los videos que haga Dejen sus comentarios en la parte de abajo Pero ahora sí, hablemos sobre el tema principal Me refiero al anime Boku no Hero Academy Específicamente al arco gubernamental que se está desarrollando actualmente El arco de los exámenes de graduación En este video hablaré de los equipos que se han formado Y todo lo que sabemos hasta el momento Que se nos han mostrado en el anime Cabe aclarar que yo no leo el manga de Boku no Hero Ya que decidí ponerle más emoción al anime de esta forma Por lo que sus capítulos siempre me sorprenden Ahora sí, comencemos Para los que no saben de qué trata Boku no Hero Este anime nos cuenta la historia de su comedoría Quien sueña con volverse el héroe más grande de todos Igual que su ídolo All Might El símbolo de la paz y héroe número uno Lastimosamente Midoriya nació sin ninguna particularidad Que le brindara superpoderes En un mundo donde el 80% de la población nace con una Lo cual volvía casi imposible que Midoriya cumpliese su objetivo Pero justo cuando este estaba a punto de rendirse Conoció a su ídolo, All Might Quien tras ver su valentía y su buen corazón Decide convertirlo en su sucesor Otorgándole el mismísimo Kosei que él tiene El One for All Desde ese momento Midoriya comienza su arduo camino Para convertirse en el nuevo símbolo de la paz Como verán la historia es muy interesante Y digna de que cualquiera la vea Literalmente es uno de los animes que más recomiendo Pero ahora sí, a lo que vamos Analizar los combates que van hasta el momento En el arco de los exámenes Estos exámenes lo llevarán a cabo Contra los maestros de la academia En equipos de dos personas Los equipos y contra quien se enfrentarán quedaron de la siguiente forma Sato y Kimishima Contra el profesor Cementos Azui y Tokoyami Contra el profesor Ectoplasma Lira y Ojiro Contra Power Loader Todoroki y Momo Contra el profesor Aizawa Uraraka y Aoyama Contra el profesor 13 Ashido y Kaminari Contra el director Koda y Kyouka Contra Presidento Mike Toru y Shoji Contra Snipe Mineta y Zero Contra la profesora Midnight Y el último combate De Midori y Bakugo Contra All Might Para estos exámenes Hay diversas reglas Y varios puntos Que recargar Como lo son Cada combate dura Máximo de 30 minutos Los profesores Usan un equipo especial Que los obliga a cargar su propio peso Para ganar Se puede hacer dos cosas Confrontar al profesor Y colocarle unas esposas O escapar de este Hasta la salida del campo Donde se encuentran Y la última Los profesores También intentarán ganar El primer combate Fue a mi parecer Algo desventajoso Ya que a pesar Del peso extra Que posee el profesor Cementos A este nunca En todo el anime Se le ha visto Pelear cuerpo a cuerpo Por lo que incluso Si le costara moverse No afectaría En gran medida A su Kosei Sin mencionar Que a diferencia De varios otros héroes El Kosei Del profesor Cementos No produce un daño extra Ni desgaste Y lo puede usar Por cuanto tiempo quiera Ya lo hemos visto Creando diversos objetos Desde un muro Que separó a los alumnos Para que no vieran A All Might Hasta muros Capaces de contener Un poco El increíble poder Destructivo De Midori y Todoroki Mientras que Sus contrincantes Al no poder Mantenerse En una pantalla De desgaste Terminaron por ser Derrotados A pesar de la enorme Fuerza que poseen Tal vez la mejor opción En este caso Hubiese sido La retirada Y tratar de huir Pero no sabríamos Si esto hubiese funcionado Ya que Cementos Podría haber generado La misma cantidad De muros Para no dejarlos salir Sea como sea Ellos tuvieron Muy pocas posibilidades De ganar Desde un inicio El segundo combate Diría yo Que fue uno De los más reñidos Hasta el momento Ya que Asui Revisó una combinación Muy buena Con Tokoyami Quienes al verse Acorralados Por el profesor Ectoplasma Quien por cierto A más de algunos Nos recordó A la técnica De multiclones De sombra De Naruto Siguiendo con el análisis Decidieron dejar De escapar de este Y tenderle una trampa En un descuido Que este tuvo Y así lograr Colocarle las esposas Así demostraron Que no es necesario Derrotar a uno De los profesores Para poder ganar Ya que si no existiera La regla de las esposas Este par A pesar de su excelente Combinación Hubiese perdido Pues el profesor Los tenía atrapados Y era cuestión De tiempo Para que los derrotara Así que Gracias a su astucia Lograron superar Este combate El tercer combate Fue algo Un poco predecible Ya que era obvio Que siendo Lida El más rápido De la clase Hasta el momento Lo indicado Sería escapar Además Lida Expresó claramente Que esto era lo mejor Por las circunstancias En las que se encontraban No sé qué decirles Me causó risa Ver a cuando Lida Siendo uno De los más inteligentes Decidió llamar A la combinación Que dieron Una fusión Fue algo extraño De ver Continuando Ambos sabían Que no sería fácil Ya que Power Loader Dominaba el campo Por tierra Ya que Chukose le permitía Excavar debajo del mismo Pero Su única vía de escape Era la misma Así que Lida Y Oiro Se los ingeniaron Para que al menos Uno de ellos Escapara Y así ganara esta prueba La siguiente batalla Fue la que llevaron a cabo Todoroki y Momo Fue la batalla estelar En la que se centró El capítulo Aquí pudimos ver Era un Todoroki Más seguro que antes Ya que dominaba A cierto punto Su habilidad de fuego Y como vimos Desde la saga El asesino de héroes Stein Ya no tiene ningún problema Con usar esta habilidad Algo que me pareció Impresionante Fue ver como El profesor Aizawa A pesar de estar cargando Un peso extra Se movía De una forma muy ágil Vimos que Momo Aún cargaba con las dudas De su derrota Contra Tokoyami Lo que le impedía Que ella actuara Por su cuenta Y solo seguía Las órdenes de Todoroki O eso fue lo que creí Porque a pesar De estar siendo Guiada por las órdenes De Shoto Ella no dejaba De pensar en su plan Ya que incluso En esas muñecas Inservibles Que estaba creando Tenía una especie De bomba luminosa Para cegar Al profesor Aizawa Y así poder escapar Luego gracias a su ingenio Pudieron derrotar Al profesor Aizawa Generando un plan Algo complicado Aunque esto No fue del todo cierto Ya que me perecer Este se dejó ganar Para que Momo Recuperara su autoconfianza La verdad El profesor Aizawa Es un maestro Y héroe muy poderoso Ya que incluso Fue capaz de anular El One for all De Midoriya En una ocasión Sin mencionar Que posee Una gran inteligencia Por lo que no creo Que perdiera De una forma tan fácil Lo veo Prácticamente imposible Así La quinta y última Batalla Que aún no ha concluido Solo nos muestra El equipo de Aoyama Y Uraraka En una situación Demasiado complicada Contra 13 Ya que al tratar De huir Hicieron lo que 13 Deseaba Sinceramente Me pareció muy divertido Cuando Aoyama Le preguntó a Uraraka Si ella quería a Midoriya Me encantó esta parte Esta batalla Había terminado Así que no se puede Sacar más conclusiones De ella Bueno Con esto Termino mi análisis De los primeros 5 combates De los exámenes de grabación Del anime De Boku no Hero Espero les haya gustado Y si les gustó Denle manita arriba Al video Y dejen su comentario En la parte de abajo Ahora llegó el momento De los saludos Le mando un saludo a Rafael Delphine Ruiz Adán Monex Y hasta la próxima Adán Monex Y hasta la próxima